¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de Noticias Nacional SRD donde hoy tenemos un invitado muy especial de nuestra comunidad de los barros de Jaina es nuestro amigo, queridísimo compañero y amigo Lenín Así mismo Lenín, bienvenido a Noticias Nacional SRD nosotros sabemos ya que usted es un hombre muy entregado a la parte cultural de la comunidad de Jaina pero hoy vienen aquí a nuestras instalaciones con un motivo muy especial algo muy puntual queríamos saber cuál es ese motivo cuál es esa parte que nos mueve usted a visitar nuestras instalaciones Sí, gracias Eduard siempre he tenido el deseo de venir y conocer el estudio y a Eduard y al grupo que han hecho un buen trabajo aquí en Jaina yo tenía deseo también de venir aquí a visitarlo y a exponer lo que nosotros estamos haciendo en el municipio ¿De dónde te nace Lenín el interés de incursionar en esta parte del jazz? porque sabemos que estás envuelto en esa parte y tienes una actividad muy bonita que vienes realizando hace varios años ¿De dónde nace ese interés de incursionar en esa parte? El interés de incursionar en el jazz, en el género jazz nace en el 2015 a raíz de que estaban buscando un concierto para jóvenes y entonces no quería hacer un concierto de lo mismo o sea, hablar de la música urbana, hablar de aquello sin desmeritar esos géneros musicales entonces me encontré con Víctor Soto que es músico del conservatorio, estudiante y le estuve hablando de la necesidad de hacer un concierto y cómo entonces involucrarnos en enviar para que venga la Big Bang a Jaina a hacer una presentación que nunca lo había hecho ¿Qué tipos de eventos ya se han realizado en este marco? mirando ya lo que es Jaina de Jazz nosotros hemos realizado hasta el momento cuatro conciertos grandes en el mes de diciembre y dos conciertos en el 2017 y 2018 en el marco del Día Internacional del Jazz que fueron promovidos con los hermanos Martés ¿Qué día se celebra esa parte del Día Internacional del Jazz? el Día Internacional del Jazz se celebra el 30 de abril de cada año pero todos los países aprovechan el mes completo para hacer actividades educativas, hacer conciertos, hacer coloquios hacer todo lo que tiene que ver para que el género sea promovido en lugares que nunca había llegado el género jazz como ha llegado aquí al municipio de Jaina ¿Y qué aceptación ha tenido esta iniciativa tuya con miras a las diferentes comunidades de aquí, de nuestro municipio? Mira, la aceptación que hemos tenido ha sido de mucho placer en algunos sectores y en otros sectores han sido un poco resistentes al género porque unos dicen ¿por qué jazz en Jaina? y no merengue o no música urbana entonces yo les digo que yo estoy haciendo el género jazz y que los otros hagan el otro tipo de género entonces estamos construyendo un público de jazz pero también estamos construyendo un público que apoye de manera económica el jazz aquí en el municipio de Jaina Ahí voy ¿Cuál ha sido el aporte de las diferentes autoridades del municipio a esta actividad tan noble que tú vienes realizando hace varios años? Bueno, el ayuntamiento desde que estaba Marino Lora han apoyado no como debería ser en una actividad como esta que es ya una actividad que está reconocida por la UNESCO y donde más de 190 países tenemos esa relación y esa vinculación de institución que apoya y promueve el género jazz en el Día Internacional del Jazz hemos tenido el apoyo del director de Quitasueño el director del Carril así como algunas empresas y algunos amigos políticos que han estado apoyando a las iniciativas de jazz en el municipio en los conciertos porque en lo que es en el mes de abril no se ha concitado tanto el apoyo así porque lo que hacemos es actividades educativas que promueven el género en las escuelas en la Casa de la Cultura y en otros lugares como el trabajo que estamos realizando en el mes de abril Ok, entonces ¿Qué podrías tú expresarle a las autoridades para que le den un mayor aporte una mayor acogida a ese tipo de iniciativas como la que tú encabezas hoy en día? Mira, si tú apoyas a jóvenes a hacer cambios de conducta por ejemplo el joven o el niño que le puso la mano un instrumento o se inclinan por el jazz su vida se les transforma no ha existido nunca en ningún concierto en ningún lugar del mundo en que haya existido un problema en un concierto de jazz el jazz lo que te da es paz y lo que hay que promover es la paz como dice nuestro eslogan por una cultura de paz y convivencia ciudadana cuando tú practicas en una comunidad le lleve el jazz la gente se transforma Ok, y vamos a entrar un poquito ya en Lenín pero en Lenín el humano en Lenín el padre en Lenín el esposo a ver que nos puedes contar un poquito para aquellas personas que te están viendo hoy por primera vez y quieren saber un poquito más de ti para entonces luego pasar a la área de los próximos eventos que vamos a tener conmigo a esta iniciativa que estás acá Bueno yo tengo muchos años siendo gestor cultural soy periodista de profesión he trabajado en el área de desarrollo de las ONG he trabajado en el plan Quisqueya Aprende Contigo soy colaborador de la Casa de la Cultura por muchos años de los comités permanentes de carnaval de Jaina de Quitasueño ahora involucrado en esta parte del jazz conociendo a los promotores del jazz de Santo Domingo a los ejecutores a los maestros para tener esa vinculación y traer a esas personas aquí a Jaina como lo hemos hecho durante cuatro años hemos traído aquí personas brillantes del jazz y le hemos dedicado también los conciertos soy padre de dos hijos Camila y Sebastián ya tengo un nieto Itan hijo de mi primera hija Camila tengo en esos 30 años que tengo he tenido una sola esposa es Birmania Restitulla lo cual amo y quiero ok en 30 años de casado de casado ok tuvimos 7 meses de amor nada más en la universidad ah no por eso fue de una vez de una vez amor a primera vez nos casamos y no nos hemos reparado jamás ah no eso es excelente es bueno saber conocer la parte humana ya tuya y saber que aparte de estar aspirando y apostando a que Jaina siga creciendo en nivel cultural eres una persona de formación una persona que le duele el municipio y que verdaderamente aspira que los jóvenes y las futuras generaciones vayan inclinándose a la cultura y al desarrollo del mismo vamos a pasar entonces Lenin y te vamos a preguntar entonces que eventos hay próximos para esta parte de Jaina de Jazz cuáles son los próximos eventos cuáles son las partes que vamos a llevar a cabo ahora una de las actividades fundamentales que nosotros estamos desarrollando en MediaTours o sea visitando los medios de comunicación para explicarle los objetivos que nosotros tenemos lo que perseguimos y lo que necesitamos para Jaina nosotros tenemos el iniciamos el primero de abril lunes en una masterclass con Julito Figueroa un percusionista excelente que tenemos en Santo Domingo el vino a trabajar con estudiantes de música del liceo Manuel Felipeña en la modalidad artes el próximo día 10 tenemos entonces le colocamos el tema de conversando el jazz en Jaina ese día nosotros invitamos jazzista y además invitamos a productores de programas especializados a que vengan a compartir con esos jazzistas esa conversación para que hablen de las experiencias de los jazzistas y de esos promotores de radio a los jóvenes que van a participar de la música para que vean el el interés que se debe tener sobre la música y sobre el jazz para que ellos vean que el jazz es un excelente género y que puede ser fácilmente ejecutado por ellos para que le cojan amor amor al jazz así mismo tenemos entonces el día 25 en la excelencia un conversatorio sobre jazz y literatura 25 de abril 25 de abril cada jueves ahí viene un poeta y un escritor poeta y escritor llamado Luis Reinaldo Pérez que viene a compartir un poco acerca del libro Rayuela de de Cortázar entonces él va a compartir con su estudiante como una literatura tú puedes hablar sobre el jazz entonces esa es una manera de como los estudiantes a través de la literatura también le cojan amor al jazz pueden involucrarse en el jazz entonces tenemos una actividad que se llama que es todo el mes de abril pintando los colores del jazz Jaina pinta los colores del jazz entonces van a tocar diferentes barrios diferentes escuelas de aquí del municipio o se harán un lugar específico son diferentes escuelas va a ser en el liceo ahora mismo y en la excelencia y con los estudiantes de escuela libre de la casa de la cultura en dibujo y en pintura y otros artistas plásticos como lo es Jorge Candelario lo es Frailing en dibujo está este jovencito llamado Ángel Martínez y una amiga que es de un barrio de aquí de Jaina Arelis Castillo que son artistas plásticos van a formar parte de esa actividad que al final de todo el trabajo que estamos generando hacer una exposición entre el 27 y el 30 que es el último día del Día Internacional del Jazz ok Lenin entonces vamos a hacer una exposición final una invitación a este evento y también vamos a aprovechar luego de la invitación que tú te enfoques en las diferentes autoridades de aquí del municipio y en las diferentes empresarios también para que apoyen dicha actividad ahí está tu cámara tú haces la invitación formal para que el pueblo de Jaina se necesita esas actividades bueno invitar a todos los estudiantes de la excelencia a que acudan el 25 jueves 25 a ese conversatorio que ya hemos tenido buenas relaciones con el profesor Mesa de literatura y con los estudiantes del área de música del liceo Manuel Felipe Peña nos encontramos el próximo miércoles a las 9.30 de la mañana para que puedan disfrutar de la experiencia de uno de los investigadores de la música autóctona dominicana vinculada con el jazz él hace fusión de jazz con música autóctona dominicana llamado Edgar Molina y con John Martés que es un jovencito de Boca de Niguas que apenas con 15 años ya ejecuta la trompeta como si fuera tuviera una experiencia de 30 años y ya ha ido dos veces a Berkeley y este 2019 tiene su beca de veneno ya segura le enviaron la correspondencia en el día de hoy o sea es algo que no llena de regocijo nos llena de mucha satisfacción darte las gracias a ti Lenín por venir a nuestras instalaciones a expresar las diferentes actividades y eventos que se aproximan en Jaina de Jazz motivar a toda nuestra teleaudiencia a que apoye este tipo de actividades ya que son actividades culturales y que aportan y enriquecen toda lo que es la cultura de nuestro municipio y va en avance en nuestro municipio las puertas de Noticias Nacionales CRD quedan abiertas para todo tipo de promoción de actividades que ustedes tengan y les deseamos toda la suerte del mundo les decimos a nuestros teleaudentes que será hasta la próxima pasen feliz resto del día amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!